¡Suscríbete al canal! ¿Pescarías con una ninfa Prince con cabeza dorada si hay una gran eclosión de olivas del 18? Simplemente, esto no tiene ningún sentido. El tamaño de una ninfa del 18 es el tamaño de una ninfa del 18. Una ninfa Prince con cabeza dorada puede pescar algunos peces, pero la mejor opción es hacer coincidir la eclosión que comen los peces con una Physan Tile con cabeza dorada del 18. No querrás lanzar una ninfa grande y pesada en unas aguas remansadas, ya que es muy probable que asuste a la trucha. Pescando a distancia o con aguas rápidas y rizadas, elegir la ninfa tiene algunas nuevas consideraciones. ¿A qué profundidad se alimenta las truchas? ¿Cómo asegurar que tu ninfa deriva libre a la vez que no se hunde la mosca seca? La temperatura del agua puede desempeñar un papel en la profundidad de la alimentación de las truchas. Generalmente, la norma es, cuanto más fría es el agua, más profunda se encuentran las truchas. Puede solucionar este problema de la profundidad utilizando ninfas pesadas con plomo, cabezas doradas o plomos en el hilo. En aguas normales, la misma trucha subirá en la columna de agua y no necesitaremos utilizar mucho peso para profundizar porque es probable que emerja por nuestra mosca. En aguas frías, rápidas y rizadas, irás por el buen camino profundizando una ninfa pesada entre el metro y metro y medio de profundidad y dejándola derivar hacia la trucha. En aguas lentas y lisas, lo mejor es usar una ninfa ligera y lanzar a un costado del pez entre 30 y 60 centímetros, esperando que éste se desplace a comer. El hilo de punta debe ser lo suficientemente fuerte como para rebotar o quedar colgado en palos y piedras y lo suficientemente fino como para permitir una deriva sin dragado. Ate la ninfa a un hilo de punta que sea igual o un número menor que el que utiliza para su mosca seca. Si necesitas profundizar rápidamente en un pequeño pozo de aguas rápidas, lo mejor es usar una ninfa de cabeza de tungsteno. Si no tiene, puede usar unos plomitos en la línea fijándolos de forma suave. Es mejor perder algún plomito que apretar en exceso y dejar el hilo mellado por encima de la ninfa. Cada situación pescando con tándem es única y se debe considerar cómo afecta la ninfa a la deriva y flotación de la mosca seca, a la vez que consideras cuál es la deriva de la ninfa sin dragado. Las truchas se alimentan mucho más a menudo debajo de la superficie, por lo que es fundamental que prestes atención a tu ninfa con más frecuencia. Gracias por ver el video.